Una jornada de mucha alegría, donde todos los uruguayos en cada departamento estamos disfrutando de poder usar nuestra credencial, de poder votar. Es una jornada en la que tenemos que ser cuidadosos también, nuestro voto responsable, traer el tapabocas, cuidarnos en la sala de votación, usar alcohol en gel. También cuando llegue la hora de los festejos, también ser cuidadosos. Ya tuvo contacto con el Presidente de la República, lo llamó esta mañana, teniendo en cuenta que sería especial para usted. Hablamos ayer con el Presidente, por supuesto. ¿Qué es lo que está en juego, Laura? Hoy no está en juego nada. Hoy es un día de votación y así lo tenemos que disfrutar, como un gran día de votación en todo el país, no solamente en Montevideo.